Hola, buenas tardes a todes, a todas y a todos. Muy contenta de compartir con ustedes este Meet que hemos armado con los autores de este precioso volumen que venimos a presentar y que son parte del equipo de cátedra de literatura latinoamericana 1, en particular un grupo de los ayudantes alumnes que han escrito estos textos que estamos presentando hoy entonces bajo el título de Textos Anfitriones, Aproximaciones a temas de literatura latinoamericana 1, en su volumen 4, y este volumen entonces que es producto de un trabajo a la vez colectivo e individual constituye un espacio de enorme fecundidad para la cátedra y forma parte de un proceso que nos ha dado mucha felicidad construir y que creemos que hemos podido forjar un modo de vincularnos con la literatura y la crítica latinoamericana muy particular desde esta idea de la construcción colectiva del conocimiento y de esta idea de articular voces y articular procesos de producción, de escritura, de lectura, en torno a un objeto tan peculiar como es la literatura latinoamericana. Así que es una fiesta para nosotros estar aquí en esta reunión y compartir parte de nuestro trabajo y parte de este proceso que ha sido tan enriquecedor para todos. Bueno, lo primero que vengo a contarles es que compartir un poco con ustedes la génesis de este volumen que se inscribe en un proyecto mayor que es el de construir textos que acompañen a los estudiantes en el proceso de la literatura latinoamericana y que hemos diseñado para el espacio de literatura latinoamericana 1 y 2, y arrancó en un trabajo desde el espacio de literatura latinoamericana 2, hace varios años ya, por el equipo conformado por Roxana Patiño, Luciana Sastre y todo el equipo de cátedra de esa materia, y que hemos ido forjando a lo largo de los años y que tiene ya publicados tres volúmenes de textos anfitriones, de modo que este texto intenta inscribirse en esa serie que en primer lugar procura articular el diseño de ambas literaturas para entenderlas como un espacio profundamente articulado que recorre desde problemáticas de la cultura de la colonia y previos a los procesos de colonización hasta la contemporaneidad y la problemática de una región tan vasta y tan compleja y tan difícil de delimitar como el espacio de América Latina y sus literaturas y sus culturas. Entonces en ese entramado tan complejo es que se inscribe este volumen que es el primero, es el cuarto en esta serie y es el primero desde las específicas problemáticas de lo que diseñamos un poco artificialmente como el espacio de la literatura latinoamericana 1, porque en verdad ambos espacios están profundamente articulados, porque intentamos pensar acerca del modo en que podemos pensar y construir conocimiento desde nuestros presentes, desde nuestra inexorable condición de contemporaneidad, y cómo podemos desde esta contemporaneidad regresar a nuestra tradición, revisar nuestros archivos, nuestras tradiciones y demás. Entonces desde ese eje es que vamos a referirnos a este volumen que se inscribe en esa serie, y que como acabo de decir entonces, es el primero desde el espacio de la literatura latinoamericana. ¿Qué nos propusimos cuando diseñamos con Roxana Patiño, con Luciana, con María José Sabo y con todo el equipo que constituye ambas cátedras? Nos propusimos pensar textos que acompañen a los estudiantes en este acceso a este universo tan apasionante y tan complejo como es el de las literaturas latinoamericanas. Y nos propusimos pensar en textos, en una especie de textos un tanto híbridos, porque por un lado se piensan como textos didácticos, textos facilitadores del proceso de aprendizaje y de acceso a estos sistemas, a estas categorías, a estas nociones que enmarcan los estudios latinoamericanos, y por el otro lado como textos también de iniciación en la crítica, de iniciación en la escritura académica. Entonces, a caballo entre estas dimensiones, entre el texto didáctico, el texto crítico, los parámetros básicos de la escritura académica, es que hemos propuesto, les hemos propuesto a nuestros equipos diseñar, pensar, proyectar estas escrituras. También ejercitar, de alguna manera, la producción crítica, la manera de leer y de escribir en un espacio que articule las tradiciones de lectura fundamentales que seleccionamos en nuestras propuestas de enseñanza, con el abordaje personalísimo de un lector que se vincula a un texto literario en particular. Entonces, en este marco de estos textos singularísimos que hemos soñado, proyectado, imaginado juntos, nos propusimos, por una parte, contextualizar algunos de los problemas que delimitamos en cada uno de los volúmenes y en cada uno de los textos, y por el otro lado, situar los textos en un campo de discusiones, de debates específicos, dentro, como dije, de un recorte necesario para la enseñanza. Es decir, a partir de un micro debate formado por la escritura crítica en torno a un texto literario, nos propusimos producir estos textos, invitar a nuestros estudiantes, a nuestros ayudantes, alumnos en este caso, a proponer textos que puedan acercar, aproximar a los estudiantes, a este denso entramado de las tradiciones críticas fundamentales y a los ejes de lectura principales que hemos seleccionado en nuestra propuesta. Entonces, en estas dos dimensiones, hemos intentado diseñar en un campo que integre contenidos, que abra a nuevas lecturas, que invite fundamentalmente a una apasionada lectura de nuestros textos, a volver a mirar con ojos del presente nuestras tradiciones y resituar el modo en que ese texto dialoga con una serie de debates particulares. Entonces, para eso es que pensamos este espacio de los textos anfitriones desde este lugar que, como enuncia el título general del texto de Anfitrión, operar como textos que reciben, textos que acogen, textos que acompañan a los estudiantes en este proceso de iniciación a un campo de estudios que tiene su especificidad y a la vez abre a un diálogo con otras literaturas y otras culturas. Un campo que siempre nos gusta pensar, que nos acompañará en nuestros futuros académicos, laborales, porque se inscribe en este lugar donde repensamos nuestras tradiciones y donde nos repensamos nosotros también como sujetos productores de conocimiento y lectores. Entonces, el título remite a esa operación que nosotros queremos hacer hincapié en este volumen, el de recibir, acoger, acompañar, funcionan como los anfitriones en ese sentido, los que dan la mano y pueden acompañar a los estudiantes en el ingreso a un campo determinado, que es este campo de los estudios latinoamericanos, que implica también el acceso a una tradición crítica específica que tiene sus modulaciones, sus nociones fundamentales, que se articula en un sistema de conocimientos y que reflexiona fuertemente sobre algunas problemáticas que nos atraviesan en nuestro presente, como los problemas de la transculturación, de la heterogeneidad, cuando nos pensamos como sujetos que habitamos esta compleja territorialidad que es América Latina. Entonces, hemos pensado esta disposición de recibir con esta impronta y a la vez hemos modelado también una característica específica para estos textos, que como mencioné, son a la vez textos didácticos y críticos producidos por el equipo de cátedra y en toda la plenitud del sentido equipo, porque por un lado les proponemos unas ideas, unos problemas, unas lecturas específicas a los autores y a la vez forjamos un proceso colectivo de lectura compartida, de discusión, de corrección, de ajuste, muy largo y muy enriquecedor, sobre el que vamos a hablar una y otra vez seguramente en este encuentro, porque creo que es probablemente uno de los aspectos más productivos de esto que ustedes reciben como un producto, pero que en realidad es un proceso inacabado como todo texto, siempre susceptible de mejores ajustes, de aperturas, de nuevos diálogos. Pero bueno, en este carácter entonces de pensarlos como los invitamos a los autores a pensar textos desde este lugar de textos que acompañen, que abran, que ayuden al aprendizaje, en ese sentido didácticos, a partir de un problema que les proponemos pensar y de un corpus determinado de textos críticos y de textos literarios ubicados en cada uno de los recortes de la unidad. Esa es nuestra primera propuesta y les proponemos también, les hemos propuesto en este caso, refiriéndome específicamente a este volumen, dos tipos de textos con los que ustedes se van a encontrar en la lectura del volumen. Por un lado, textos de presentación, digamos, que aluden a un recorte de la tradición crítica fundamental de los estudios literarios y culturales latinoamericanos, pero también de los seleccionados por la cátedra en particular, a partir de las líneas y de las nociones capitales que vamos a intentar trabajar en los años de cursado de las literaturas latinoamericanas. Y estas nociones, como por ejemplo heterogeneidad, como por ejemplo transculturación, etc., trama o se entrama en una serie de saberes que constituyen la tradición de los estudios latinoamericanos y que para nosotros es fundamental reflexionar metacríticamente porque van a ser las herramientas que nos van a acompañar a lo largo del cursado. Y por el otro lado vamos a encontrarnos también con textos que se enfocan en estas series que hemos construido a partir de cada unidad, para pensar un texto literario específico en relación a una tradición crítica en particular. Con respecto a la modalidad de trabajo que hemos diseñado y que ha estado dirigida y acompañada fundamentalmente por la profesora adjunta de la cátedra que es la doctora María José Sabo, que ha llevado una tarea minuciosa y cercana con cada uno de los estudiantes en este proceso y a quien quiero reconocer por su compromiso y su trabajo fecundo y su diálogo constante con todo el equipo de cátedra a lo largo de este proceso. Pero con ella hemos construido este espacio que intenta ser, como vengo enunciando, a la vez singularísimo porque implica la dimensión de un autor dialogando con un texto particular y con una tradición crítica en particular, y a la vez toda una dimensión colectiva que tiene que ver con la manera en que concebimos el proceso de enseñanza y aprendizaje en este espacio y que tiene que ver con un espacio de profundos diálogos, de conversaciones incesantes con todos los miembros de la cátedra, de acompañamiento, de ajuste, de discusión, que ha estado presente y que creo que cada uno de los textos acusa esa impronta plural, polifónica, hecho de muchas miradas también, sin restar relevancia a la mirada singularísima del autor que está escribiendo, pero esa singularidad se articula con un conjunto de voces que dialogan, que susurran desde los márgenes de este texto. Esa dimensión me parece que es la fundamental de cada uno de estos textos. Este trabajo que hemos llevado adelante como equipo implicó varios procedimientos, desde el diseño y jerarquización de los contenidos, que lo hacemos como equipo, hasta estrategias puntuales que implicaron encuentros con cada uno de los autores y con el equipo para discutir con los estudiantes y detectar con cada uno de ellos sus intereses, sus preocupaciones, sus gustos, a la hora de seleccionar un problema para ser abordado desde la escritura del texto anfitrión. Nos hemos propuesto entonces discutir en esta dimensión colectiva la elección de un tema y de un problema perteneciente al programa vigente y esto implicó un proceso que no se dio por imposición, ni muchísimo menos, sino que fue profundamente dialógico, e implicó también un proceso de larguísimo acompañamiento, de relectura de los textos literarios, de los textos críticos, y de proceso de lectura y de escritura que tuvo muchas idas y vueltas, muchas correcciones, muchos ajustes, ¿no?, para llegar finalmente a este producto que es el que ustedes van a, con el que van a encontrarse ahora. Este proceso implicó ampliar esas lecturas iniciales a otras, a otras lecturas críticas que están propuestas en el programa y que no necesariamente forman parte de las lecturas obligatorias, implicó que ampliar este abanico de lecturas significó ubicar a ese texto en un entramado mucho más denso de problemáticas y en un campo de discusión específico que luego seleccionamos, que luego limpiamos, que luego sintetizamos a la hora de producir, pero que implicó una vuelta de tuerca en la forma en que accedemos a los conocimientos, sobre todo para los estudiantes que han aprobado la materia y que han hecho un recorrido y ahora vuelven a hacerla desde este otro lugar, que es el lugar de integrantes de un equipo de cátedra, tratando de ocultar con otra profundidad y con otro entramado de lectura ya estos textos. Luego de estos procesos pasamos a proponerles una estructura para cada uno de los textos, para hasta llegar a constituir un texto con las características que estamos enunciando, un texto académico, un texto crítico, un texto facilitador del proceso de aprendizaje, lo cual implica también una lógica argumentativa peculiar, implica no solamente una jerarquización y una secuenciación de los contenidos y lecturas, sino también una estructura lógica específica, que dialoga con las clases teóricas, con la bibliografía, con los textos literarios, con las discusiones que se dan en el aula. Y por último, el proceso probablemente más fecundo, más largo, más prolongado, pero también más enriquecedor para Todes, fue el proceso de acompañamiento en el proceso de escritura, que para Todes, los estudiantes que escribieron estos textos, ha sido su primer texto anfitrión, excepto para Sofi, que creo que es la única que ya había producido uno, para el resto fue el primer acceso a la escritura académica, a un texto de características críticas, que implica reconocerse en los protocolos específicos de estos géneros. Y también en lo que significa la producción crítica, la lectura desde un problema en particular de un texto literario, y su diálogo con una tradición de saberes. ¿Qué vamos a encontrar en este precioso volumen? En primer lugar, vamos a encontrar una introducción que está escrita por María José Sabo, donde en esta presentación ella va a recorrer algunos de los momentos de este proceso, y sobre todo a presentarles a los lectores las líneas fundamentales y los propósitos fundamentales de cada uno de los textos. Y después nos vamos a encontrar con seis textos didáctico-críticos, digamos, donde van ustedes a poder leer en los dos primeros textos que se titulan Cajas de herramientas 1 y Cajas de herramientas 2, precisamente eso, las nociones fundamentales, una reflexión metacrítica, si se quiere, acerca de algunas de las nociones fundamentales que constituyen, que permiten integrar el recorrido por las literaturas latinoamericanas en plural. Estos textos que están escritos por Constanza Molina, uno, y por Francisco Pagés Ramón, el otro, van a recorrer las problemáticas específicas, por un lado, de los sistemas, del sistema crítico de la literatura latinoamericana del presente, para ofrecerles un recorrido sobre esas nociones estelares, digamos, que nos permiten reflexionar desde distintos lugares sobre cada uno de nuestros textos, e integrarlos en una tradición, ¿no? En el segundo grupo de textos, son textos ya específicos sobre problemáticas y textos literarios delimitados en cada una de las unidades. Por supuesto, no abarca todo el programa, porque este es un proceso, no solamente el programa se va modificando, sino también hemos construido series en torno a algunas de las problemáticas del programa, y probablemente en el próximo año hagamos otro texto anfitrión que aborde otras de las problemáticas y otras de las unidades. encontramos como tercer texto el texto escrito por Thomas Siak en torno a los diarios de Colón y el modo en que desde una perspectiva postcolonial y decolonial podemos pensar esta mirada del europeo respecto de América en estas operaciones que Dusselt denominó de encubrimiento, ¿no? Y que también podemos denominar, junto con Tomás, como ficcionalización de la realidad americana que funda una tradición, ¿no? Sobre la que regresamos una y otra vez. Tomás hace una presentación, entonces, sobre algunos de los núcleos fundamentales de esta problemática. Y luego, en el cuarto texto, es el de Sofía Galleguillo, donde se adentra a la carta de relación de Cortés para pensar el tipo de texto que constituye una carta de relación en el contexto de la cultura colonial, qué significan los estudios coloniales y cómo mirar desde el presente estas tramas, ¿no? El quinto texto es un texto escrito a dos voces, un precioso texto producido por Arián Ortino y Lara Loyola sobre la leyenda negra americana, ¿no? Van a recorrer desde las casas hasta Galeano esta serie que ha sido tan transitada por la literatura latinoamericana que tiene sus bases en la realidad histórica, político y cultural de la colonia y de las políticas coloniales en América, y que ha dejado profundas cicatrices que los textos de la contemporaneidad revisan apasionadamente y dolorosamente, ¿no? Y el último texto con el que van a encontrarse es el texto de Lucas Collantes, que es un texto que al autor le apasionó escribir, me consta, y que va a intentar pensar esta articulación entre romanticismo y ficción fundacional a partir de un precioso texto que es Irasema de José de Alencar, de José de Alencar, donde Lucas va a trabajar esta relación entre la política y la ficcionalización de los afectos en el contexto de la estética del romanticismo, ¿no? Entonces, seleccionando cada uno de los textos, selecciona algunos de los principales aportes de la crítica con la que ya eslogamos, e inscribe el texto en ese marco a partir de los ejes fundamentales que hemos propuesto. Este es entonces el recorrido que nosotros queremos compartir con ustedes y ahora me gustaría continuar este encuentro dándole la palabra primero a María José Sabo para que les cuente un poco lo que ha sido la cocina de este apasionante ejercicio de escritura crítica, y luego a los autores del volumen. María José, gracias. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Bueno, voy a agregar algunas cositas y me gustaría comentar un poco también cómo fue el trabajo colectivo, como señaló Nancy, que fue, bueno, muy apasionante. Ardo también, largo, llevó prácticamente un año y unos meses. Arrancamos en diciembre, enero, y terminamos en el otro marzo del otro año, digamos. Así que, bueno, fue un proyecto que nos llevó su tiempo y lo fuimos nosotros también llevando, ¿no? En la cabeza, en el trabajo, y sé también que los ayudantes lo fueron enriqueciendo también en sus ratos, libres y no tanto, haciéndose el lugar que podían. Entonces, en ese sentido, fue un trabajo muy comprometido, tanto nosotras, el equipo de cátedra docente, como también ellos. Así que, bueno, yo quería arrancar situando un poco este volumen, el número 4, que nació en la pandemia, ni más ni menos, en una situación bastante insólita para todos, que nos generó, bueno, un trabajo muy solitario también, y esa soledad también enmarcó y dio la pauta de la necesidad de empezar a generar estas herramientas tan eficaces a la hora de producir diálogos y encuentros, ¿no? Cada uno en su casa, con su computadora, tratando esto, de generar puentes, esto, como decía Nancy, ¿no? Generar esta situación de lo anfitrión, de lo que recibe, que ya, bueno, la palabra misma tiene esa connotación tan positiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar muy claramente en la necesidad de estos textos, de este volumen, empezamos a ensayar un poquito en el 2020, y luego terminamos ya proyectando este volumen número 4 de los textos anfitriones, en función de esto, de acompañar una situación que, por un lado, fue un desafío para las docentes de la cátedra, porque necesitábamos virtualizar los contenidos rápidamente y también hacernos nosotras herramientas para llegar a los estudiantes en una materia que es tan voluminosa con los textos y a la vez también tan voluminosa en cuanto al estudiantado, ¿no? Entonces, eso es lo que en principio quisimos hacer, hacer puentes, ¿no? Puentes de diálogo y de trabajo colectivo a partir de lo que uno, cada uno tenía en su casa, ¿no? Es como decía, una computadora y las ganas de trabajar, ¿no? Entonces, este volumen se presentó en principio como una necesidad de forjar herramientas eficientes que pudieran estrechar diálogos en esa solitud de la pandemia, ¿no? Y además, pensando, como decía, en función de nuestra materia que tiene ciertas dificultades muy propias, ¿no? Que además que saltan a la vista, en primer lugar, con los textos literarios, porque nosotros trabajamos en su gran mayoría con textos que provienen de la colonia y eso ya genera una distancia hermenéutica, ¿no? Y una dificultad para entrar en ellos. Y luego también trabajamos con textos críticos que tienen una tradición de debates críticos en el campo. Entonces, los textos anfitriores vinieron a trabajar justamente en esa zona, ¿no? A procesar, a abrir camino, a llenar camino pensando en el estudiantes. Y en ese sentido, bueno, nos pusimos a dialogar, como decía Nancy, con los ayudantes y a capitalizar sobre todo los entusiasmos para ver cuáles eran los intereses y además porque muchos de ellos están en las puertas de hacer su tesis. Entonces, estamos también pensando en un proceso que para mí, y también lo hemos hablado en la cátedra, funcionaba como un círculo virtuoso, ¿no? Porque, por un lado, genera herramientas académicas, acompaña una formación en lo académico en los ayudantes alumnos y por el otro también es sumamente provechoso para los estudiantes, ¿no? Entonces, y ni hablar para la cátedra, ya me voy a detener en eso. Entonces, como también tenemos estudiantes ayudantes que están ahí a las puertas de hacer sus tesis y están indagando, buscando temas, teniendo intereses muy claros, muchos de ellos muy orientados, ya, incluso con una caja de herramientas conceptuales muy trabajadas, la idea también era capitalizar todo eso y darle como un empujón. Entonces, como les decía, empezamos a charlar, ese fue como el inicio del proceso, y a plantear una hoja de ruta que acompañe esta generación de herramientas para la escritura académica que tan importantes nos es a nosotros, ¿no? Y la idea era ir también puliéndolas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tuvimos muchos intercambios vía mails, reuniones virtuales, que fue una práctica que vino y se instaló, ¿no? Y luego intercambios por, incluso por audio, por WhatsApp, hicimos un grupo de WhatsApp, fue todo muy, muy fluido y estábamos muy conectados con eso y tratamos también de ordenarlo, hicimos reuniones, pautamos reuniones que acompañaran el proceso y que también sean un norte, ¿no? Para ir llevando el proceso de una manera uniforme, ¿no? Que todos fueran un poco a la par y dialogando entre ellos. En ese sentido, fue un trabajo colectivo que a mí me significó un enriquecimiento sin igual. La verdad que para mí fue la primera vez que hice este trabajo. Luciana Sastre, que fue la profesora que acompañó los tres primeros volúmenes, también me me guió muchísimo, me dio herramientas a mí también para a su vez guiar a ellos, a ellas, perdón, y en ese sentido fue para mí un espacio de formarme también como bueno, como el rol que asumí que fue la de coordinadora de los textos, ¿no? Y también fue un desafío porque estamos, somos ocho personas y los diálogos entre uno, las idas y vueltas y las correcciones que debían ser hechas en determinado momento y bueno, y con una presencia, ¿no? Con una marca personal, yo a veces lo sentía que con cada uno tenía que tener una marca personal y la simultaneidad de acompañar a cada uno también para mí fue un desafío y fue súper, súper lindo, la verdad que cuando lo terminamos era como que no se terminaba de la algarabía porque era todo una celebración. Y como les decía, esta posibilidad de acompañar en la formación académica de de los ayudantes que están dando sus primeros pasos en la escritura académica que es algo fundamental en nuestras carreras tanto como profesores, como investigadores, como futuros tesistas, fue fue sumamente enriquecedor y en ese sentido son son textos que se plantearon trabajar una hipótesis, trabajar con conceptos complejos y nodales y ponerlos en diálogo y sobre esos conceptos también trabajamos y y dialogamos muchísimo. Trabajaron también con una este con una cantidad de fuentes bibliográficas muy muy voluminosas, sumamente interesantes los chiques este fueron primero arrancaron con la bibliografía obligatoria y después fueron cada uno abriendo en función de sus intereses hacia otras fuentes buscando y y y viendo este viendo en primera persona cómo es también la investigación académica, ¿no? Esto de buscar no es fácil encontrar buenos textos que nos den la clave o que dialoguen con lo que estamos queriendo trabajar es es un proceso en sí mismo muy complejo, ¿no? Y que no se agota solamente en buscar fuentes en en internet. Fue todo un trabajo de cátedra donde por ejemplo este no sé el chique me decía bueno me interesa más esto mi mi texto va más para este lado ahora y bueno fue esto entrar en un diálogo preguntarle Nancy ¿tenés alguna bibliografía específica sobre esto? O Cecilia ¿tenés alguna bibliografía? y ellas me pasaban la trabajábamos entonces fue una polifonía múrbica un proceso que no dejaba de de proliferar en justamente en en los sentidos posibles ¿no? Y y para los estudiantes ¿no? el que es como la otra punta que que para nosotros es fundamental como cátedra es sin duda una herramienta preciosa porque son textos generados por primero por pares como son los ayudantes alumnes con un lenguaje que además está muy cercano al al lenguaje que trabajamos también en clase y y además esto lo que decía funcionan como verdaderas hojas de ruta acompañamiento a a los estudiantes cuando tienen que adentrarse en este mundo de textos de la colonia complejos y además con textos críticos también densos en debates textos críticos además que pueden ser historiados en sí mismos que 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 funcionan en una trama de de polémicas propias del campo de la literatura latinoamericana entonces sin duda van a ser una 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 fuente de 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 acompañamiento este clave en 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 la entrada por por ejemplo de cada una de las unidades ¿no? como decía Nancy faltan algunas y eso va a ser proyecto futuro que también nos entusiasma ¿no? y para la cátedra también es en este círculo virtuoso es sin duda una gran ganancia una gran capitalización para nosotras para todo el equipo de cátedra porque son materiales únicos en tanto son generados bueno por personas que están que se están formando hace años en la cátedra que tienen un interés un entusiasmo y son materiales propios que tienen la singularidad de transmitir la perspectiva propia de la de la materia en ese sentido están articulados palmo a palmo con lo que lo que damos en clase lo que trabajamos en la bibliografía lo que trabajamos y proponemos como texto literario ¿no? y cada uno de los textos está articulado con el programa de una manera muy singular y en esa singularidad también hay una creación y una búsqueda una construcción del lugar de cada uno de ellos como investigadores también quería cerrar haciendo una breve mención un poco de esta singularidad de cada uno de los textos en función de un programa que es sumamente específico ¿no? que es Literatura Latinoamericana 1 en la escuela de letras ¿no? en principio el texto de Constanza trabaja la perspectiva metacritica que como cátedra para nosotras es fundamental pensar arrancar la materia pensando que este objeto de la literatura latinoamericana es un objeto construido en en el marco de una serie de debates históricos también que le dan que le dan una una especificidad ¿no? mientras que el texto de Francisco los dos conforman esta caja de herramientas trabaja aborda en su singularidad el eje de la materia que es troncal a lo largo de todas las unidades que es el eje de la territorialidad y en ese sentido es una es un texto único ¿no? el texto de Tomás también trabaja los diarios de Colón pero no se queda por ejemplo en en Beatriz Pastor sino que va más allá y él mismo a lo largo del texto a mí me gustó mucho también ver eso como él se fue construyendo esa voz y esa esa perspectiva que él le da que tiene que ver con una perspectiva poscolonial y de colonial que él trabaja sumamente bien y de manera muy interesante ¿no? y le da ese giro donde también Tomás ahí se encuentra como investigador ¿no? el texto de Sofía también tiene un giro muy singular sobre todo ella trabaja los la segunda carta de relación de Hernán Cortés y le da su giro personal y la verdad que es un lujo ver eso cuando un 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 ayudante alumne que está en formación logra hacer esos clics ¿no? en el caso del texto de Sofía bueno ella trabaja las operaciones escriturales cruzándolas también con este la la el género en el cual escribe Cortés y le da una estructura y una lectura que también es propia de ella y que fue gestada en el proceso de la escritura en el caso de Ariana y de Lara bueno es un texto preciosísimo porque además tiene la particularidad de que esté escrito a cuatro manos también muy dialógico la verdad que fue este fue fue muy alucinante acompañar ese proceso de de el diálogo entre ellas dos y entre ellas conmigo muy muy enriquecedor ellas siempre traían ideas siempre el entusiasmo que volcaban hacia la escritura fue único trabajaron la leyenda negra de la conquista de América y al principio empezaron con una idea chiquita y luego la verdad que la fueron trabajando de tal manera que este generaron un volumen de bibliografía muy muy rico y en el caso bueno de Lucas que es el texto que cierra este volumen también la verdad que como decía Nancy el disfrute que tenía Lucas con respecto al tema que él eligió bueno se notó desde el inicio y fue muy lindo acompañar porque además Lucas trabaja bueno con el romanticismo pero se encargó de indagar y generar y de reconstruir todo un debate en torno a las diferencias a la especificidad del romanticismo latinoamericano el romanticismo europeo y de ahí la verdad que sacó y plasmó unas ideas muy 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 rigurosas muy atinadas bueno en síntesis todos los textos son increíbles no tienen desperdicio son una una joya en sí mismo cada uno yo disfruté tantísimo la verdad y sigue siendo una alegría la verdad cada vez que hablo no puedo dejar de inundarme de esa alegría yo nada más quiero cerrar esta parte en la cual estoy presentando reconociendo y también agradeciendo el espacio de Ancenusa porque esto es una publicación que se hace en un espacio que provee la universidad que es justamente la editorial Ancenusa que está dedicada específicamente a la elaboración de materiales didácticos y de cátedra y que es un espacio a celebrar y a reconocer y a habitar también sobre todo a capitalizar constantemente porque bueno en ese espacio también se juegan los sentidos de nuestra universidad pública y gratuita así que bueno la verdad que fue un proceso que desde que empezó hasta que terminó todo fue ganancia eso es lo que yo rescato la verdad y bueno quería también felicitarlos a todos al equipo de cátedra y a ustedes por su increíble proceso ¿no? y largo y agradecerles la paciencia que me han tenido así que bueno eso es y bueno y ahora le voy a dar la palabra a a Constanza que es este la autora con la que se abre el volumen así que bueno muchas gracias vamos a dejar de compartir pantalla hola ¿cómo están? bueno como ya mencionaron Nancy y Mario José yo escribí el artículo que se titula Caja de herramientas 1 la delimitación de la literatura latinoamericana como objeto de estudio reflexiones y problemáticas como indica el nombre el principal objetivo del artículo fue el de intentar hacer un breve recorrido histórico crítico por los distintos intentos que hubo de definir la especificidad de la literatura latinoamericana como objeto de estudio y las problemáticas que esto implicó para eso me centré en tres autores que se proponen desde la cátedra como bibliografía obligatoria que son Ana Pizarro en el texto la literatura latinoamericana como proceso Antonio Cornejo Polar yo principalmente me centré en el artículo mestizaje transfuturación heterogeneidad y en el prólogo de escribir en el aire y como último autor Roberto González Echeverría en el texto mito y archivo una teoría de la narrativa latinoamericana intenté articular también estructurar el texto siguiendo un poco intentando condensar las propuestas de los distintos autores cada uno con su respectivo subtítulo empezando por Ana Pizarro quien bueno en el marco de el proyecto que se conoce como modernidad crítica latinoamericana propone desarmar un poco las propuestas de quienes se conocen como los padres de la teoría de la región como Enrique Bureña y Alfonso Reyes que proponían buscar una esencia de América Latina y de la literatura latinoamericana dejar de pensarla digamos desde esa perspectiva tan estática y esencialista para pasar a mirarla como un proceso en constante construcción y como un conjunto de sistemas heterogéneos que conviven entre sí siempre en constante conflicto con la imposibilidad de encontrar una síntesis armónica entre esta diversidad y heterogeneidad que que nada caracteriza nuestro continente para eso digamos como segundo momento retomé los planteos de Antonio Cornejo Polar porque por supuesto salirse de esta perspectiva de esta concepción esencialista de Latinoamérica y su literatura implica también nuevos instrumentos teórico críticos para poder empezar a pensarla y para poder empezar a nombrarla y es acá donde bueno retomé intenté retomar las revisiones que hace Cornejo Polar de distintas nociones de distintos instrumentos críticos que se fueron utilizando para pensar y para estudiar a la literatura latinoamericana como el de transculturación propuesto en primer lugar por Fernando Ortiz en segundo lugar por Ángel Rama revisado por Ángel Rama el de hibridación de García Canclini y el propio Cornejo Polar de mestizaje para arribar después a esta noción tan fundamental de heterogeneidad que como ya mencioné funciona para hacer alusión a esta cuestión de los distintos sistemas heterogéneos que conforman nuestro continente y su literatura y que nunca llegan a lo que uno en un principio esperaban estos quienes sostienen esta concepción esencialista de una síntesis armónica unificada que nos fuese dar la respuesta a qué es la literatura latinoamericana y qué es latinoamérica en un tercer momento y un poco no contraponiéndose con esto que venía diciendo antes sino como para complementarlo propongo las ideas de González Echeverría y sus nociones de mito y archivo para plantear que si bien no existe una esencia única que nos conformaría como latinoamericanos inamovible que excluyese la heterogeneidad constitutiva del continente si podemos hablar a partir de ciertos elementos y experiencias comunes de de nada cuestiones que tenemos en común en tanto latinoamericanos y que son acá sí esta cuestión de la búsqueda de la propia identidad que para González Echeverría estaría condensada en la figura del mito a partir de un intento de legitimarse emulando ciertos discursos establecidos que le darían legitimidad a lo propiamente latinoamericano que sería lo que Echeverría denomina como archivo en un proceso que él menciona como el proceso de simulación y fuga ¿no? entonces como intentar buscar lo propio a partir de legitimarse con estos discursos que se sostienen desde desde los ámbitos de poder siempre también buscando esa fuga esa ruptura ese encontrar ese desligarse ¿no? de modelos de impuestos esa fue más o menos la estructura que yo intenté proponerle al texto intentando ¿no? ir buscando qué era lo más importante lo más pertinente de cada uno de los autores y bueno en cuanto a la experiencia de escritura del artículo para mí fue sumamente desafiante primero en principal por este doble carácter que mencionaba Nancy de didáctico y crítico fue el primer texto crítico que escribí la primera publicación crítica que escribí y además de una unidad acerca de una unidad de textos y nociones que son sumamente complejas y que a mí en su momento como estudiante me costó bastante aprender entonces acá entra este segundo desafío de la cuestión didáctica porque me pareció sumamente complejo esto de no solamente revisar categorías que me habían costado comprender en mis tiempos estudiantes sino también como tratar de hacer que otras personas que quizás estuviesen en la misma situación en la que yo me encontraba en ese momento comprendieran los textos entonces bueno fue un desafío súper grande esto de pensar el texto en este carácter de anfitrión de primera puerta de entrada a las primeras nociones críticas que se presentan a los estudiantes de literatura latinoamericana uno y bueno espero que haya podido cumplir su propósito y agradecer también a Mary por las tantas lecturas y relecturas que tuvo que hacer del texto de cada una de sus partes de todas las idas y vueltas que implicó esta tarea gracias Constanza gracias bueno ahora vamos a seguir con Francisco bueno hola a todos continuando el recorrido que inicia el texto de Constanza en los textos anfitriones yo estuve a cargo de la escritura del texto titulado Casa de Herramientas 2 hace un análisis latinoamericano en el que me centro específicamente en el concepto de territorialidad y bueno mi artículo estuvo íntimamente ligado al de Constanza pienso que los dos están hechos para leerse en conjunto en simultáneo y se necesitan recíprocamente y mi idea fue abordar el concepto de territorialidad no solamente como un concepto troncal en el desarrollo de la materia que se revisita en todas las unidades sino también darle y destacar la importancia emancipatoria que tiene este concepto en los estudios latinoamericanos para comprender nuestro territorio y para comprender nuestra identidad entonces traté de darle al texto una estructura histórica es decir que traté de desarrollar el devenir histórico del concepto de territorialidad y cómo fue incorporado en cada uno de los tiempos en los que fue analizado parto entonces de los textos incluidos en la materia acerca de la territorialidad que son los de la profesora Nancy Calomarde el giro territorial y ficciones territoriales los tomo como punto de partida y a partir de ahí avanzo revisitando las reformulaciones y las alteraciones que sufrió la territorialidad como concepto y como operación a lo largo del estudio del campo de lo latinoamericano y de la literatura latinoamericana también traté de en esta labor como de traducción que mencionaba María José que mencionaba Nancy de poner en las palabras de los estudiantes que es lo que somos aquel contenido académico tan denso como es el de la unidad 1 traté de traer ejemplos de territorialidad que nos fueran cotidianos y que nos fueran familiares y son esos ejemplos como dice Coti que a mí me hubiera gustado tener en su momento entonces consciente de lo que fue el desarrollo propio como estudiante y en el aula viendo las dificultades y hablando con los estudiantes escribir un texto sobre territorialidad me pareció a mí la mejor opción y me pareció que era además doblemente funcional porque a mí en lo personal me permitió capitalizar como decía Mary un montón de lecturas un montón de bibliografías que yo venía trabajando en el contexto de grupos de investigación o investigaciones que a mí me venían interesando y que empezaron a perfilar lo que va a ser mi TFL porque la territorialidad desde que yo leí los textos de la profesora Nancy en 2019 cuando cursé la materia una tendencia sumamente marcada en mi trayecto académico hasta el día de la fecha entonces fue un desarrollo muy orgánico en la persona al escribir este texto y me gustaría igual que Constanza destacar la presencia de María José fue fundamental el acompañamiento fue continuo y no fue un acompañamiento pedagógico frío sino que fue sumamente grato fue de lo más agradable y nada fue un proceso de formación doble esto de no solamente fue un acercamiento a la escritura académica sino también a la escritura pedagógica entonces no era solamente revisar cómo estaba escrito esto o aquello sino cómo estaba administrada la información cómo se presentaban las ideas así que nada hemos trabajado con muchísima libertad y con muy bien acompañados así que no tengo mucho más para decir gracias gracias Fran bueno gracias por lo que dicen bueno seguimos ahora le voy a dar la palabra a Tomás gracias María José bueno mi nombre como bien dijo María José es Tomás y yo estoy a cargo del tercer texto en el que lo titulé Cristóbal Colón el encubrimiento y la ficción el objetivo del texto son básicamente cuatro y primero en principal era como había dicho Nancy acercar la filosofía decolonial y poscolonial a los estudiantes que llegan a una cátedra que se topan con diferentes conceptualizaciones que capaz no están abordadas en el día a día y tampoco los tienen de otras materias o del colegio secundario entonces fue proveer de un nacional por así decirlo de conceptualizaciones que ya son del siglo pasado inicios de este siglo pero que continúan teniendo vigencia y que resultan tremendamente enriquecedores para poder hablar de literatura latinoamericana y también para poder empezar a leer los textos coloniales como es el de Colón y después lo que siguen con los otros autores para poder reflexionar sobre estos también la necesidad de ingresar en la tradición crítica en el nombrar por ejemplo la filosofía de la liberación con Dussel también Walter Mignolo otros teóricos como María Lugones y que sobre todo está repensando siempre los efectos de la colonialidad no tanto el trayecto de lo colonial como un proceso acabado sino que persiste hasta el día de hoy y como esas persistencias nos afectan por lo tanto ahí intenta mi trabajo ahondar en cuáles son las persistencias hasta el día de hoy y por qué podemos decir que el proceso de escritura de Colón que parece uno meramente administrativo o inocente en tanto tiene que repetir lo que ve no deja de ser mediado por toda una trama política que justamente más que descubrir termina encubriendo como bien dice Dussel en su ensayo 1492 entonces si bien no fueron abordadas este aspecto que más me gustaba que era las consecuencias si está el atisbo de qué implica las nociones que genera Colón en su época y cómo pueden ser traducidas hoy en banderas políticas como feminismo racismo gatillo fácil entre otras y en cuanto al proceso de escritura a mí me fue un poco más diferente en cuanto a Constancia y Francisco porque eran textos que no están explícitamente propuestos por la cátedra sino que están como material adicional y poder empezar a trabajar con lo visto y con lo que no se vio y con ciertas preocupaciones particulares que no estaban capas tan resueltas a la hora de cuando yo cursé la materia entonces poder ofrecer ahora a ustedes estudiantes o cualquier persona que acerque a la cátedra de poder tener capas un trayecto más que esté implícito a la hora de poder ingresar a la tradición crítica latinoamericana además de presentar personas latinoamericanas que están pensando el continente y no caer en el academicismo del europeo que nos explique y en ese sentido también la constitución de un yo escritural que creo que eso fue como muy marcado en mis compañeros también de que había que encontrar una manera académica de hablar pero no caer en el academicismo entonces buscaron una manera casi vernácula si se quiere pero que tampoco termine siendo una manera de caer en ciertas por así decirlo un léxico inocente y que de alguna manera se esté subestimando al alumnado que era lo último que se quería y también para cerrar lo interesante del ida y vuelta como también mencionaron los otros compañeros pero también de la negociación de los significados y lo que se quiere poner que yo creo que es algo que trabajamos mucho con María José en qué se hace énfasis o en qué no y en qué procesos se van a visibilizar porque tampoco se podía poner todo en el breve espacio que teníamos y las citas y quién no citar y qué filósofo era más atinado y eso fue un trabajo muy a cuatro manos y que la verdad hubiera sido muy difícil sin el acompañamiento permanente que tuvieron las dos profesoras así que no solamente agradecer a la cátedra por permitirnos eso pero también para los compañeros que también dieron retroalimentaciones en sus momentos y también que los alumnes en algún momento lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacer estos estos trabajos que no dejan de ser fruto de un de un proceso muy largo que no solamente inicia con nosotros hicimos como ayudantes alumnes sino prácticamente la carrera y incluso antes con preocupaciones personales así que muchas gracias y bueno les doy ya la palabra María José gracias gracias Tomás buenísimo bueno ahora le pasamos la palabra a la Sofi hola buenas tardes a todos bueno mi nombre es Sofiá Lleguillo y mi texto se titula Relatos de la Conquista segunda carta de relación de Hernán Cortés bueno el objetivo el texto principal era hacer alusión a la segunda carta de relación de Hernán Cortés pero para hacer eso para enfocarme precisamente en la carta tuve que hacer un recorrido que no solo involucró a la segunda carta puesto que para poder desarrollarla tuve que hacer alusión al contexto histórico no solo de Cortés sino también de la época en la que fue escrita la carta los objetivos las cuestiones que estaban por detrás de la escritura de esa carta también pensar en este género que es la carta de relación especificar de qué se trata este género cuáles son las funciones que tiene a lo que quiere llegar entonces en el proceso de escritura fue muy importante la estructura en un primer momento hablé sobre el contexto después específicamente sobre la carta de relación después también hablé sobre las tradiciones discursivas que se dan dentro de las cartas porque es un tema importante dentro de la segunda carta y después me centré en la batalla que se da en la segunda carta y cómo en esta batalla Cortés intenta justificar sus acciones y por eso bueno es la importancia de todo este contexto que se da en relación a las cartas de Hernán Cortés bueno como dije me basé mucho en la estructura del texto creo que en el proceso de escritura la estructura es algo muy importante uno o por lo menos en mi caso yo cuando empecé a escribir el texto y con bueno con las ides y vueltas que teníamos con Mary sobre el contenido la estructura fue cambiando ¿no? uno por ahí reacomoda la información pone información que estaba en un lado más abajo o más arriba entonces me parecía muy importante pensar en eso ¿no? en la estructura del texto como bien dijo Nancy al comienzo no es mi primer texto anfitrión pero sí creo que hay una diferencia entre mi primer texto anfitrión y este cuando hice mi primer texto anfitrión yo todavía no había escrito mi trabajo final de licenciatura entonces fue como un inicio dentro de la investigación este camino de escribir crítica y ya para este segundo texto yo ya bueno terminé la escritura de mi trabajo final de licenciatura y bueno lo defendí ya creo que eso marcó mucho hizo una diferencia muy grande sobre todo por las herramientas que uno adquiere cuando va escribiendo este tipo de textos también destaco el acompañamiento de Mary fue muy importante su guía porque siempre se puede aprender más uno siempre está en búsqueda de esa de esa forma de escribir propia pero bueno para llegar a eso necesita de la ayuda de alguien más entonces agradezco muchísimo a Mary por eso y también bueno el trabajo colectivo que hicimos entre todos más allá de que cada uno haya escrito su texto anfitrión por separado todos nos fuimos acompañando de alguna manera así que nada también agradezco a la cátedra por el espacio que se nos da para realizar estos textos muchas gracias 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 Sofi hermoso bueno ahora vamos a pasar la palabra a Lara y Ariane gracias Mary bueno hola a todos buenas tardes mi nombre es Lara Loyola mi compañera es Ariane Ortino y nosotras trabajamos juntas en nuestro texto anfitrión que se titula Fray Bartolomé de las Casas y Eduardo Galeano voces de la resistencia para una reivindicación de los pueblos latinoamericanos y en el texto trabajamos con tres obras histórico literarias que son la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano y memoria del fuego los nacimientos también de Eduardo Galeano y también trabajamos con una serie de textos teórico críticos de diversos autores como fueron Giorgio Agamben Rolén Adorno Batailón y Saint Lou Beatriz Colombi entre otros y en nuestro ensayo nosotras analizamos de qué manera las obras de las Casas y Galeano forman parte de la tradición de la leyenda negra sobre la conquista y colonización de América por parte de España y en este sentido cómo las Casas aparece como fundador de esa tradición en tanto fue uno de los primeros en denunciar las atrocidades a las que fueron sometidos los pueblos indígenas en América mientras que Galeano es una de las principales voces latinoamericanistas que actualizan esa tradición en la contemporaneidad de esta manera ambos autores elaboran un contradiscurso que pretende deconstruir la historiografía oficial de los vencedores para relaborarla a partir de las voces de los vencidos y así niegan la leyenda dorada de las grandes hazañas españolas y denuncian la violencia de la conquista y sus efectos sobre el mundo y sobre los sujetos americanos a la vez que desocultan la historia de los pueblos indígenas para revalorizarla y reivindicar los derechos de estos sujetos y en esta línea también nos pareció interesante trabajar de qué manera se vinculan en los textos la historia y la literatura es decir lo real y testimonial con lo poético y lo mítico y esta lectura nos permitió evidenciar que toda escritura es subjetiva e interpretativa que toda historia es una versión de la historia y que no existen verdades absolutas y la literatura entonces como se ven estas obras aparece con la potencia para construir historias vivas emocionantes e intensas que tienden a sensibilizar a comprometer y a invitar al lector a la acción bueno buenas tardes a todos mi nombre es Arianna Artino y les voy a hablar un poco del proceso de producción de nuestro texto anfitrión nosotras decidimos trabajar juntas porque consideramos que sería muy enriquecedor construir a partir del diálogo en el sentido de poder debatir y comparar ideas perspectivas interpretaciones y así explicar los conceptos que no entendiéramos para aprender juntas y también la una de la otra además decidimos trabajar juntas en un contexto de pandemia y virtualidad donde hacíamos casi todo de manera individual y sentíamos que estábamos perdiendo lo lindo y lo rico del encuentro y del trabajo en equipo también de este modo como amigas y como compañeras nos acompañamos en nuestras frustraciones en nuestro cansancio en nuestras dificultades y también en nuestras inseguridades nos costó mucho encontrar momentos en los que pudiéramos coincidir para dedicarnos plenamente a la escritura del ensayo siendo que cada una tenía sus horarios y responsabilidades sus trabajos cursábamos diferentes materias entre otras cosas esto nos llevó a encontrarnos virtualmente en horarios diversos e inusuales estando de viaje en pijama sin dormir con dificultades de conexión compartiendo desayunos meriendas cenas y pensamos que quizás estos pequeños inconvenientes contribuyeron a que cada reunión tuviera una magia especial porque cuando teníamos la posibilidad y el tiempo para sentarnos a trabajar nos entusiasmamos y poníamos el corazón en intentar crear algo que en cierta manera rindiera homenaje a estos dos autores que tanto admiramos en este sentido también fue hermoso poder dedicarle el tiempo necesario a estas obras tan importantes poder investigarlas un poco más en profundidad y conocerlas como merecen y también una muy linda experiencia porque nosotros compartimos en gran parte nuestra perspectiva y amor por la literatura y lo latinoamericano y bueno además como ya dijeron nuestros compañeros nuestro proceso estuvo acompañado incesantemente por Mary Sabo a toda hora cualquier día siempre que necesitamos y con todo el amor del mundo nos enseñó nos apoyó nos aconsejó y nos dirigió en este sentido también la investigación y la escritura sobre estos temas obras y autores que elegimos se volvió mucho más ameno y nos abrió un hermoso mundo que nos dio la posibilidad de compartir nuestras perspectivas nuestras visiones de lo que leemos y de lo que nos rodea y también la posibilidad de poder ver todo eso todo ese esfuerzo plasmado finalmente en un texto que sin duda fue construido con mucho cariño hacia nuestra América y nuestra literatura y bueno para cerrar por todo esto volveríamos a elegir a hacerlo y especialmente hacerlo juntas para compartir este tipo de instancias tan especiales y enriquecedoras muchas gracias muchas gracias gracias chicas que lindo trabajar juntas realmente se notaba muchísimo y es algo que se hace poco ¿no? y ustedes se animaron y que salió algo maravilloso además bueno y ahora le vamos a dar la palabra a Lucas bueno ¿qué tal? buenas tardes yo como ya dijeron soy Lucas Coyantes y estuve a cargo del último texto anfitrión de esta selección que pudimos hacer con la cátedra y se titula Nuestro amor fundará esta tierra un panorama general del romanticismo latinoamericano y la novela Ira Sema Alenda do Asera de José de Alencar yo titulé este trabajo por varias razones así primero porque quería evidenciar que bueno lo que a mí me gusta de esta obra en general es que es una obra de amor es una historia de amor que cuenta sobre el nacimiento de una nación y en este sentido es importante destacar que la mayoría del texto está estructurado en dos partes como dijeron ya una parte sobre el romanticismo en donde trato ciertos autores como Aguiar Esilva Ángelo Campo en donde diferencio por ejemplo las características primero del romanticismo europeo y luego del romanticismo latinoamericano no tanto en oposición sino en tanto las operaciones que uno y otro realizan a través de las obras específicamente el romanticismo latinoamericano y como este da un giro a veces a las significaciones que el europeo le daba a ciertas nociones como el espacio la territorialidad la naturaleza la pareja y bueno sobre esto es la segunda parte que es la pareja heterosexual digamos que es el germen de toda nación según Sommer para estas ficciones fundacionales este concepto es bien importante porque son estas novelas que se estudian en Latinoamérica que se escriben alrededor del siglo XIX que tratan específicamente el amor obviamente heterosexual heteronormado con casamiento hijo que es el futuro reproductivo de la nación pero también es una forma de analizar la propia historia de Latinoamérica en este sentido podemos mencionar un montón de casos por ejemplo yo acá tengo mi colección de Cirilo Villaverde tenemos por ejemplo Cecilia Valdés de Cuba acá en Argentina también tenemos nuestro caso Amalia de José Mármol pero específicamente lo que hace única a Iracema es el hecho de que mezcla la idea un poco indianista digamos romantizada de El Buen Salvaje esta princesa indígena guaraní que viene con los labios de miel y seduce al portugués pero que luego después tienen este hijo que representa el mestizaje el abrazo de amor entre dos pueblos negando totalmente todo el resto del sistema complejísimo brasileño de razas del crisoles de identidades no aparecen por ejemplo los afrodescendientes las otras tribus indígenas en este sentido otro de los aportes teóricos que recuperamos en el texto es el aporte de Lucía Elena que habla de que la novela Alencar no solamente legitima esto de que plantea sombra de la ficción fundacional sino también esta perpetuación de alguna forma de la hegemonía de ciertos pueblos sobre otros la idea del indígena blanqueado el indígena que habla solamente por su realeza y por sus virtudes blancas civilizadas y en este sentido queríamos o bueno yo por lo menos la intención con el texto era no solamente compartir estas operaciones que realiza la novela esta densidad como ideológica racial sociocultural del Brasil pero también ver un poco lo profundo que puede llegar a ser una simple historia de amor como todos sabemos que pasa con Romeo y Julieta pero de repente estas novelas también dicen mucho sobre nuestras identidades Ángelo Ocampo por ejemplo que es otro de los autores que tratamos mucho habla de que la identidad latinoamericana se construye en constante contraposición romántica subjetiva personal política también independentista acá política historia y ficción pareciera que son uno solo por eso en el inicio del texto está la frase de Sommer que a mí la verdad que me voló la cabeza que es que a veces la ficción no queda corta frente a la realidad sino que la puede engendrar en este sentido creemos que bueno yo creo que Irasema es única por eso esa novela realiza una serie de operaciones que se repiten hasta el día de hoy en Brasil si pensamos por ejemplo en las concepciones que tenemos de los indígenas concepciones que tenemos de las parejas sobre todo de cómo esta idea de nación se forma a través de una pareja heterosexual productiva y solamente de una pareja heterosexual también y en este sentido creo que el objetivo final del texto anfitrión era plantear estas ideas pero articuladas también con un goce por estas historias de amor como indagar en el lenguaje la novela se caracteriza por tener una mezcla entre portugués y guaraní que es preciosísima también las imágenes las escenas naturalistas todo es ufano todo es bello todo es romántico es como una canción los nombres los personajes también me parecieron muy bellos porque el guaraní me parece que es un lenguaje muy bello y bueno ya pasando un poco a la experiencia de lo que fue escribir este texto por un lado fue un trabajo solitario y largo porque estábamos en pandemia y teníamos que investigar y hacer nuestras averiguaciones pero también fue muy gratificante por el hecho de que no solamente era trabajar para el texto sino trabajar en nuestra propia caja de herramientas nuestra propia caja de conceptos que no solamente es nuestra sino que la compartimos para los otros estudiantes en este caso no son tan centrales para la literatura como pueden ser territorialidad romanticismo romanticismo latinoamericano son algunas de las que rondan el texto y que tenemos digamos la intención de compartir y de socializar para que se puedan utilizar no solamente para el análisis específico de esta obra sino para el análisis literario en general que sirva para realizar por ejemplo estudios sobre las ficciones fundacionales sobre las diferentes historias de amor de todos los países de Latinoamérica que es un trabajo un poco ambicioso pero es algo que me encantaría hacer en algún momento y nada más que agradecerles a las profes nuevamente a mis compañeros ayudantes que fue una experiencia la verdad muy hermosa y muchas gracias Bueno muchísimas gracias a todos ustedes a todos los futuros lectores a quienes nos están escuchando hoy quisimos compartir con ustedes un poco este proceso que implicó amor alegría trabajo compartido este este trabajar juntos ¿no? que tratamos de de marcar como impronta de estas cátedras y mientras escuchaba a a los autores anotaba algunas de las recurrencias en sus exposiciones ¿no? pandemia encuentro singularidad escritura afecto lectura y sobre todo conversación ¿no? creo que con esa palabra me quedo quiero abrazarlos en este en estos textos anfitriones que implican todas esas cuestiones que fuimos nombrando en este encuentro virtual pero que quizá el próximo ya podría ser presencial el próximo presentación de nuestros anfitriones abrazar en un gracias enorme a a estos autores a estas promesas y a estos lúcidos y comprometidos investigadores que son las ayudantes de latinoamericana en el trabajo de María José que como dije fue tan comprometido y como cada uno de los autores mencionó tan codo a codo tan cercano en el afecto en la en la en la rigurosidad en el compromiso en la apertura también para escuchar y dialogar y decirles que este agradecimiento a cada uno de ustedes y a los lectores que se aproximarán a nuestro diálogo agradecer también a la institución que nos enmarca y que nos posibilita estos espacios de crecimiento y de vínculo con el conocimiento y de construcción incesante desde la escuela de letras a la facultad de filosofía y humanidades por los espacios siempre abiertos y siempre enriquecedores por supuesto a este valiosísimo sitio que es el repositorio de materiales educativos de la Universidad Nacional de Córdoba que es ANCENUSA que nos acoge y nos permite conectar y que hizo posible estos diálogos más allá del aislamiento de las pandemias y decir que todo esto es posible en el enorme espacio simbólico y material de nuestra Universidad Pública donde permite tantos diálogos y tantos y tantas formas de acceso a las escrituras a las lecturas y a este conocimiento y este conocimiento compartido ¿no? esta fuerte apuesta y este compromiso que tenemos todos con la Universidad Pública creo que quisiéramos cerrar este encuentro con esa reflexión y con este lugar que nos habilita para lo que llamamos inquietar las escrituras ¿no? interrogar ocultar cada vez más lo que está escrito a través de nuestras lecturas y de las nuevas escrituras y desordenar el archivo de la tradición latinoamericana para preguntar por nosotros por nuestro lugar en esa tradición y seguir pensando escribiendo y produciendo en estos marcos que nos dan sentido también y que dan sentido a nuestras prácticas y a nuestras singularidades